Los hombres tienen sus maletas en el almacén y las mujeres en el salón de belleza. Atención, saquen únicamente lo que necesitan y dejen la maleta en el Zoom. Pero me llamó la atención. Hay alguien ahí. Camaramán. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, qué padre. Te está siguiendo. Oh, la corazón de melón. Total. ¿Qué le querías decir? No, nada. Me llamó la atención esta. Está hermosa. No nos damos cuenta, pero te andan... Es 4K. Será que respondes sí o no, si le haces preguntas. A ver, pregúntalo. Preguntale algo al público. ¿Qué? No sé, pregúntale algo al público. ¿Al público? ¿Qué le dirías tú al público? Al público. ¿A la gente? Si puede sobrevivir sin huevos. Pregúntale. Pregúntale si ya en el segundo día lo vemos muy madreados. Aparte nos está pegando el sol a la calle. Se nos nota el alma, los poros, los ojos. Todo. Así somos. Así somos realmente. Este lado parezco pico y este lado no. Ah, por favor. Mmmmm. Y... Listo. Listo. Listo.